El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Antonio Bernal Bustamante, y el alcalde de Pátzcoro, Víctor Manuel Baez Ceja, analizaron este miércoles un evento de transferencia del mando de policía municipal al Estado. Bernal Bustamante, en representación del gobernador del Estado, Silvano Brioles, recalcó que esta transferencia de mando permitirá trabajar hombro con hombro y de manera muy vertical con cada uno de los elementos que integra la corporación en favor de la Seguridad de Michoacán. Este modelo permitirá debilitar a la delincuencia mediante una homologación de tácticas, procedimientos y mandos que hagan más eficientes la operación policial, subrayó al funcionario estatal, quien destacó que el mando único permitirá también mantener la rectoría en la toma de decisiones, situación que anteriormente se dificultaba. Por su parte, el presidente municipal de Pátzcoro, Víctor Baez Ceja, manifestó su confianza en que este modelo policial firmado el pasado 9 de noviembre en presencia del gobernador Aureoles Conejo, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, sea un avance importante para que Michoacán transite por la paz y la seguridad. Hoy damos la confianza plena a todos los cuerpos que integran hasta hoy la seguridad del Estado y que a partir de este momento se convierte en una sola corporación como mando único, generando con ello certeza y tranquilidad a los pobladores de este municipio, finalizó.